Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en RAF Estamos con Esmo Epa, ganchito En fin, para la gente que no sepa que es RAF, vale O este juego, pues bien Estamos por aquí en una balsita, vale Se supone que ha habido algo apocalíptico Que ha acabado con todo en el planeta, vale En este caso, está todo inundado de agua En este caso, somos dos sobrevivientes Esmito y yo Y tenemos pues que sobrevivir En este caso Sí, la verdad que sí Más o menos de ese tamaño Aquí caben como ocho personas, pero Rose en ese caso era así de asquerosa La verdad, era un poco estúpida Como veis, en el mar hay muchos objetos, vale ¿Por qué? Porque el ser humano es asquerosísimo Y pues tira un montón de mierda Como veis, podemos ir cogiéndolas, vale Hay un tiburón, que ese tiburón nos va a acompañar durante toda nuestra aventura ¿Nos puede matar? Sí Si nos mata, perdemos todo lo que tengamos en el inventario ¿Se puede matar? Sí Y volverá a los cinco minutos o así No esmo, no tarda demasiado Y creo que suena una cancioncita cuando aparece ¿Sí? A mí no aparece Pues aquí está el tiburón y no me aparece cancioncita ninguna No, no, cuando lo mates se vuelve a aparecer Ah, vale, vale Por cierto Como veis, en el mapa hay islas, vale Que no sé muy bien Serían los puntos más altos del planeta, vale O no sé qué pasa exactamente con el planeta ¡Hostias! Uf, qué susto, ¿no? Tengo un mordecito Y vale, ¿cuál es el objetivo en este juego? Pues bien, podemos ir hacia islas Podemos mejorar el barco Podemos en sí hacer un barco bueno Según me ha dicho esmo, podemos incluso Creo que mejorar el barco Y hacerlo con más motor A vapor o algo de ese estilo, la verdad Sí La verdad es que el juego está bastante chulo Además recibió una actualización hace nada Hace menos de un mes o así Que yo no lo cojo En este caso esmo se va a encargar Del tema de construcción del barco, ¿vale? Que a mí la verdad es que aquí me la pela un poquito Y... ¿Tenemos una hiela enfrente justo? Sí, tenemos una hiela enfrente Yo me encargaré del tema de huerto Porque si puede hacer huerto Podemos... Obviamente aquí como veis a bajar a la izquierda Es nuestra vida Arriba tenemos el tema del agua Digamos la hidratación En el medio tenemos la comida Es decir, tenemos que ir comiendo y bebiendo Y de momento vamos a hacer bastante mal Tenemos por aquí arriba Mira, de momento la desalinizadora Necesitamos tablas, hojas de palmera y plástico Podemos ir al agua, ¿vale? ¿Qué pasa? Que viene el tiburón de los cojones Y te pego un bocadito Vienen 200 dólares de frente Vienen de frente, vale Como veis, en el agua siempre va a haber El plástico, los maderos Y... Y algo más Y las hojas, ¿vale? ¿Qué pasa? En los barriles viene un poquito de todo Incluso chatarra, etc En este caso vamos a intentar farmear Para conseguir la desalinizadora Que esto es para conseguir agua potable, ¿vale? ¿Dónde está el tiburón? A ver si lo veo Ni idea Vale, sí, lo veo Hombre, ya me imagino, ¿verdad? Todo está volando, cabrón Hay fuego, amigo, ¿vale? En este caso Venga, si le escapa Ahí la ha cogido el tío Vale, a ver si puedes Uy, ah, te puedo pegar y todo Vale, a ver si puedes hacer La desalinizadora O si no, la hago yo Me das materiales y la hago yo Sí, la hago yo, la hago yo Vale, ¿hay que prenderla? ¿O no? No, no, en este caso no Porque es básica Dámelo si quieres Dámelo si quieres Luego para la gente Necesito hojas de palmera Hojas y plástico Vale, vale Perfecto Vale, en este caso Como veis Podemos hacerlo por aquí Dice Puede transformar una taza de agua salada En agua potable Tienes que usar tablas de combustible Perfecto En este caso La tabla de combustible Pues son Vamos a poner esto Vamos a poner Esto por aquí Por lo tanto El tiburón se puede comer Nuestro barco, ¿vale? Así que antes de que pase eso Pues intentaremos Hacer una lanza Para evitar eso Voy a ponerlo justo en el medio Vale, ¿cómo se consigue el agua aquí? Tenemos que meter Con una taza Intentamos plástico Vale, toma Te doy una taza, ¿vale? Te voy a tirar Hostias ¿Qué dices? ¡Ah! Esmo No puedo pegarle No, tío Asqueroso Ala Como menos me ha quedado puesto en el medio, tú La madre que me parió Vale, ¿cómo es? ¿Es un martillo o no? No, el martillo No se empieza Por él Vale, lo he dicho Tenemos que coger agua Como veis Del mar Y la ponemos aquí Vale En este caso Nos vamos a pasar a la isla de largo, tú Sí, corre, corre Corriendo, corre A ver qué hay en la isla, vale Vale, los troncos No hay ningún árbol, tío Bueno, tampoco podemos talarlo Vale Eh... Puede haber en la isla Suministros, ¿vale? ¿En qué sentido? Puede haber cajas y tal Nada, he estado casi por toda la isla y nada, ¿eh? No, no Llego aquí Sí, vamos a... Por esto hay oleaje Hay lluvia Hay niebla Hay de todo La verdad es que está bastante guay el juego Está... No sé, está bastante chulo Tiene bastante contenido en este sentido Vale Como veis, abajo a la derecha Se va viendo lo que vamos teniendo Me va a pegar un bocadito, ¿verdad? Uf Viene hacia mí, viene hacia mí, viene hacia mí Corre, corre, corre ¡Ya! No, no viene Uf No, no viene No viene Me voy a cagar con tu raza No me va a venir Vale Necesitamos tablas para hacer la lanza Con que tengamos... ¡Epa! Tengo un martillito Aquí viene, aquí viene, aquí viene Uf Madre mía Esto como suena Vale, como veis Yo explico el tema del agua ¿Vale? Nosotros ponemos aquí aguas Parece ser que con la evaporación del sol y tal Pues el agua se mete en esta hoja O se pone evaporando en esta hoja Y luego cae filtrada aquí ¿Vale? Se le quitan todas las impurezas Y sale agua potable Tarda bastante poco en el juego ¿Vale? Así que tampoco es que sea algo demasiado complicado Pero bueno, en este caso Lo interesante es Coger barriles Ese es mío, ¿verdad? Sí Vale, que nos queda Vale, una tablita Vale, perfecto Nos queda una tabla Para hacer la lanza de madres En este caso para que Uf, para que el tiburón no venga A jodernos la vida ¡Asqueroso! Y nada dicho Si queréis que sigamos con esta serie Que la empecemos mejor dicho Pues solamente un buen like La verdad Y suscribirse si no lo estáis A tope de like A tope de like En este caso Es bastante tranquilito de momento Es bastante Aspetensible Voy a coger esa última madera Pero entonces podremos Ah, no llego Podemos mejorar todo ¿Vale? Desde, yo que sé Desde la distilería esta O la deslizadora mejor dicho Podemos hacer una caña Para pescar obviamente peces Y mira, de frente tenemos otra isla Y... ¡Pavi! No, pero bueno Ahora haremos un remo Vale, ya tengo para hacer una lanza Lanza hecha La pongo justo por aquí Estoy a ponerlo todo aquí arriba Vale, tenemos un pequeño inventario Pero bueno Podremos hacer cajas Y según me ha dicho Esmo Dice que la gente no se construye barco Se construye directamente casas Gigantes Sí, con doble altura Y toda la pesca Son unos flipados al lado nuestra Bueno, son unos flipados Unos tontopollas Por cierto Se puede matar Y le podemos quitar comida Pero la verdad es que ahora No nos renta demasiado No nos renta Perdón Las gaviotas siempre están Cerca de la tierra ¿Qué pasa? Que pueden venir a quitar Los cultivos y todo eso Vamos a hacer un remo Necesito tablas Necesito plástico Necesitaría Vale, ¿puedes darme plástico? Sí Toma Bueno, me puedes dar todo Y así hago un baúl Y dejamos aquí las cosas Así de mientras Te voy a matar el desvago Así que todo eso Perfecto 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 Y para mí Vale, voy a hacer un baúl Vale, que este baúl Le va a ser una pequeña cajita Voy a ponerla justo Aquí Vale, ahora haremos El remo Parece que el remo de momento No nos renta, ¿no? Pues es que fíjate Desde primera podemos hacer casi todo, tío Sí Sí Vale, voy a quedar aquí Toda la madera, ¿vale? Bueno, toda la madera Bueno, voy a quedar casi todo aquí En el pequeño baúl ese Vamos a ir farmeando bastante El agua ¿Me tiras un...? Vale, nada En el baúl Hostias Bocaditos Está pegado Sí, hombre, estaba debajo Corre, corre Ahí tenemos a Flipper Al Dolphin Mira, mira, mira Toma Vaya Vaya, sí Está pegando Toma Esto costado Creo que son como cuatro mordijos Para que te mate, ¿vale? Eh, flipado ¿Qué? Mira, mira, mira Que me viene Mierda seca Eso sí Para matarlo Nos vemos negros, ¿eh? Literal ¿Sabéis cómo está? Es mito Que está así oscurito Pues más todavía Es impresionante Yo soy el chico Sí, eres el chico Yo soy el viejillo, ¿no? El hombrecillo ese La moza La moza ¿Hay una mujer? Sí, tú eres la moza Eres una chica Ah, el número uno en el pecho Sí, en el pechazo Ah, tú también Eres el mismo entonces Ah, bueno Pues pensaba que era un Pensaba que era un niño con tetas La verdad Si, lo digo en serio No sé No la había pintanía Vale, vamos a ver Que podemos ver en la isla Vale, hay flores Como veis se pueden coger flores Pero eso es para pintar La verdad es que pintar Vamos a pintar poco Más que nada porque no tenemos nada Vale, hemos encallado en esta isla Vamos a ver si podemos hacer Un hache de piedra, ¿vale? Es con piedra, cuerda y tablas Piedra, cuerda y tablas Lo que nada hace falta Creo que es piedra Sí Vale, como veis Con la Con la Con las hojas ¿Vale? Como vemos por aquí Se puede hacer Cuerda ¡Eh! Cabrón Que nos come el barco Chucho ¡Asqueroso! Vale Con tres golpes Se asusta el tío Perfecto Vale, ahora vamos Dos Vamos a hacer cuatro Vamos a hacer de todo el doble Y daríamos piedra ¿Dónde podemos conseguir la piedra, Esmo? Eh Bucé Sí, está por ahí ¡Ay, Dios mío! Vale Está por ahí Sí Hemos encallado Sí, sí O eso creo Vale, sí, sí, perfecto Me estaba moviendo Pero todo, hay día y noche Ciclo hay día y noche, ¿vale? No sé cuál es la diferencia ¡Hostias! Madre mía, qué susto Chucho Vale, vale, están aquí las piedras Mira A ver si no viene el tiburón Ah, no es arcilla Oh, fuck Hijo perra Ahí tenemos la vida Bajo izquierdo, ¿vale? Arcilla De momento nos va a servir de mucho Toma Vale, voy para arriba Tampoco quiero morir, la verdad Lo he dicho Si morimos Perdemos todo el inventario Así que antes de morir Lo que hacemos Es quedar las cosas en el inventario Y ya, ¿sabes? Vale, me falta Una piedra más, tío What the fuck Una de piedra más me falta Dejé yo piedra aquí dentro Sí, sí La pilla, la pilla ¡Hostias! Madre mía Pues esto estaba Hostia, me quedó un toque Sí, sí Yo también Lo bueno Que reaparecemos aquí directamente ¿Vale? Vale Vamos a coger todo esto por aquí ¡Ale hub! Ven aquí Vamos Venga Venga Ponte ahí ¿En serio se va a quedar pillado? Sí Vaya ¡Ale hub! Vale Vale, pues la piedra Solo se puede conseguir En la isla Mira, como veis Ya no podemos correr ¿Vale? ¿Por qué? Porque Al tener una de las dos Funciones básicas Del juego Por debajo del recomendado Pues Si no, nos acaba La tabina para correr Baby, hice una cosa Voy a quedar todo en mi inventario Aquí, ¿vale? Ah, no voy a poder Yo creo No, pues toma Cógelo Me lo pongo aquí en la isla Esto Esto Y ahora vengo Voy a morir, ¿vale? Pero simplemente para eso Porque no quiero gastar Bueno, ¿verdad? Tú ya has bebido, ¿verdad? Sí, sí, bebé No, no, pues no mueras Sí, no Si es que no tengo Venga, va, no muero Vamos a intentar no morir, va ¿Qué no tienes? ¿Qué no tienes? Eh, bebida Pero pilla, pilla aquí Que acabo de poner yo aquí Ahora sí, ahora, ahora Pues dame la taza Que no tengo Bueno, dame todo lo que tenía Vaya, ahí está Vale Madre, madre, madre Mira, ¿dónde va la balsa? No, tío, no sé Hostia, pues ahí tienen que ayudar Que nos vamos sin ella Vale, tírame todo lo mío Es mito, tíramelo aquí atrás Por ese caso Bueno, ahí mismo, va ¿Y la balsa? ¿Y la balsa? What the fuck Está aquí, está aquí, está aquí La lanza me hace falta ¿Y ahora? Aquí, aquí Está aquí, está aquí Hostias Eh, me falta la lanza ¿Tienes tú? Eh... Hostia Esmo El esto Hostia, hostia, hostia Ahí va Joder, ha pillado velocidad así Vale Ah, claro Es que éramos imbéciles Tenemos que echarle combustible, tío A esto Para que le echara Ah, está aquí Vale, está aquí Lo ha lanzado Pues lo pongo aquí Me falta esto Perfecto Uff Vale Eh... Tengo que lanzar La tengo La había dejado yo en el baú No me acordaba Madre mía Está el más revuelto Ah, perdón Me confundió Este botón Nada Esmo No mueras La que me ha intentado morir Vale Así podemos coger aquel Madre mía Yo no seré aquí Joder, puntería, bro El ganchero El ganchero Vale, vamos a hacer ahora El tema comida Y le daríamos una caña de pescar Que me la hago en breves Eh... ¿Hemos llenado esto de agua? Sí Vale Voy a beber más agua En verdad se hace rápido Parece que tenemos que llenarlo Pero como son mis imbéciles Sí, claro O sea, teníamos que poner fuego debajo Para que, claro Para que se evaporara Si no como se evaporara No sé cómo se va a evaporar Vamos a hacer ahora El tema de la comida Una parrilla básica Necesitamos Tablas que hay aquí Y chatarra Eh... Tablas y chatarra Voy a poner esto aquí arriba Vale Una parrilla básica Madre mía Qué buena pintita Vale, perfecto Tenemos ahí la bicha esta Solo necesitamos Comidita La comida se va a hacer con Con la cañita Nos falta uno de cuerda Que la hago yo en un momento Ah, no hay Sería guapo que pusieran más depredadores ¿Es que no? Sí, la verdad que sí Parece que en este caso Es realista en ese sentido ¿Sabes? Pero sí, podrían poner a lo mejor Yo que sé Una orca O yo que sé ¿Sabes? Una orca sería guapo Sí, porque además es realista en ese sentido Vale, voy a pescar ¡Ahí va! ¡A pesca, pesca! Ya habéis visto que Que no se pueden callar A no ser que tengamos un ancla Para una isla y tal Claro, yo te haría pensado Tenemos un barco a nuestra derecha Sí, lo veo, lo veo Vale, he pescado algo, ¿vale? Es más, lo voy a poner aquí en cuanto pueda ¡Hostias! Vale ¿No tienes lanza? Vale No tengo, no tengo Ush Madre mía Menos mal que soy súper listo He puesto la cosa en el medio Vale, vamos a poner Esto aquí Venga, hay que se vaya haciendo Agüita, Esmo, coge agüita Estoy ya a mitad Vale No tengo gas ¿Cómo no tienes? Si te he dicho antes uno Pero si te vi Te lo digo a ti Ah, no, está aquí, está aquí Está en el cofre En el baúl ese Ah, no A ver ¿Tú tienes lanza? Eh, no, aún no La estoy... Vale, pues toma Te la pongo ahí, ¿vale? Porque yo voy a estar pescando Y si pesco no puedo coger Le ha puesto dentro del baúl, ¿vale? Claro, le ha pedido, le ha pedido ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Cómo quieres ponerle el nombre, Esmo? Al tiburón ¿Cómo? Al nombre O sea, al tiburón ¿Qué nombre quieres ponerle? No sé, tío ¿Qué me podemos poner? No sé, que nos diga en los comentarios ¿Cómo? Juan Carlos, has dicho Ricardo el tiburón Ricardo el tiburón No lo sé En verdad me gusta Pero bueno, que nos diga en los comentarios, ¿vale? Si no me dicen así ninguno chulo Pues Ricardo el tiburón será Como veis, se pesca súper fácil, la verdad ¡Que viene! ¡Que viene! Yo creo que este va a morder ¡Sí! ¡Ay, que cabrón! Pero bueno Ah, el barco no lo hemos pasado de largo, ¿no? Vale, aquella estructura No, la tenemos ahí enfrente O sea, hay espalda O sea, hay de espalda Porque vamos para otro lado Sí, quería hacer un remo Pero creo que va a salir algo Sí Vale, coger Y a comer, espérate Ah, coño, está aquí, espérate ¡Madre mía! ¿Necesitas comer? Un poco más Eh, no, no Vale Espérate, voy a comer yo primero Voy a comer yo primero Vale, mira el peca Pero pues Puedes investigar la antena Ah, sí Vale, eso ahí arriba Bueno, no habéis visto Pero se pueden investigar cositas Vale, para ir teniendo mejores cosas y tal Vale El agüita Voy a beber ahora A tope, hermano Mira cómo se va rellenando Perfecto Vale, yo sigo aquí con lo mío En verdad es bastante fácil en este sentido El juego es bastante fácil Además, gente, obviamente es más complicado Pero ahora es más sencillo ¿Por qué? Necesitas más materiales Porque sois más Pero al ser más Pues cogéis todos más rápido Más rápido, sí Vale, un barco de frente también Sí, lo veo Vale Tilapia cruda Vale, el siguiente pescadito para ti Vale, que yo ahora mismo estoy a mitad Vale, ahora puedes investigar receptor Nice Vale, ahora si quieren Nos ponemos a hacer el tema del remo Para ir Bueno, aparte del remo Eh... Nos pondremos también con Con los H de piedra Vale Ah, no sé, sí Sí, con los H de piedra Y al momento que hagamos los H de piedra Podemos ir a farmear los troncos a A las islas, vaya Vale ¿Yo puedo cogerte esto? Vale, sí puedo coger cositas Estas ¡Hostias! ¡Uf! ¡Cabrón! Mira que bonito amanecer Ah, por Dios Este va a mí ¿No me deja? No, no me deja cogerlo ¡Uf! Maneceros de agua dulce Ahora me toco Me haré un Me haré una lancita Vale, vamos directamente Hacia esa pequeña balsa Eso se supone Que será otro superviviente ¿No? Pues si no No tiene mucha lógica, la verdad Sí, se lo comería el tiburón Vale, vale Ese treme Ese treme ¿Sí? Perfecto Estoy a tope Estoy a tope Bebemos Bebemos Vale Pongo aquí otro pescadito rico, rico Madre mía Cómo me estoy poniendo A tope Mira, mira qué rapidez ¡Uf! A tope Vamos, mijito Y ahí mientras falme la cosita Vale, ¡up! Lo he dicho Lo más importante en este caso Son los Los barriles Hostia, qué rapidez ahora, ¿no? Sí, voy yo, voy yo ¡Uf! Vale En el momento que cogemos esto El barco se hunde, ¿vale? Como estáis viendo por aquí ¡Uf! 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 Madre mía Falta tardar mucho el cabrón, ¿eh? ¡Uf! ¿Dónde está el tiburón? ¡Hostias! En toda la frente Vale, tengo tornillos Voy a hacer una balanza Me falta cuerda Que la hago No puedo A ver Ah, necesitamos hojas, tío Isa, tierra a la vista A la derecha Timonel ¡Ay, Dios mío! Que se me ahoga el del timón Oh, ya que tupede ¡Uf! Vale Tierra a la vista, ¿vale? Como veis De frente no se ve Pero si inclinamos un poquito Allí, allí Para que haya dirección, ¿vale? Para allí ¡Hostias! Eh... Voy a hacerme una lancen Cuando tenga cuerda Es que no tengo cuerda No tiene eso tampoco, ¿verdad? No Eh, sí, sí Toma, toma, toma Ah, perfecto ¡Uf! Madre mía, chiquitín Pues Cuerda hecha Lo he dicho Quedamos los materiales ahí dentro, ¿vale? Y cuando no quepa, pues Ahí está Así tenemos un poco más organizado todo ¿Verdad? Podríamos cargarnos el cabrón este Pero, fíjate, ¿verdad? Ya podemos sobrevivir así Porque sí, ¿sabes? Esto fuera ¡Eh! ¡Hija puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Asqueroso! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡A tope! ¡Ahí va! ¡Le he pegado! ¡Le he pegado! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me he pegado! ¡Que muerde, que muerde! Esto por aquí Vale, perfecto Esto vamos a ponerlo en el inventario Vamos al pescadito Cogete el pescadito ahí Si lo te lo pones si quieres en el inventario O comes tú Sí, que se lo jodísimo de vida Cógelo, cógelo ¿Dónde lo tienes? Aquí, aquí Está puesto Ah Vale Ahí está Que se vaya haciendo ahí ricamente Y el agüita Vamos a intentar más siempre Está tope de vida Simplemente eso En plan, bebemos el agua potable Nos la bebemos O sea, la tomamos La bebemos Cogemos agua salada La ponemos ahí Se va evaporando En fin, madre Qué maravilla, oye Crafteamos un remit Un ancla Eh Vale Sí Matamos al bicho Sí Eh ¿Dónde era? Aquí el barco, perdón Acla Cuatro cuerdas Cuatro pierdas Y tres tablas Vale, pues hazlo si quieres Además, no hace falta matar al tiburón Bueno, sí que hace falta Sí, sí, sí Sí que hace falta para pillarte más arena Y todo eso Joder Tienes una piedra encima Nada, tío Ahora pillamos ahí en la isla esa Sí, sí Por eso hay una pequeña historieta, ¿vale? Hay una pequeña Un pequeño diario que tenemos Dice Eres un atrevido explorador Léelo tú si quieres, Esmo Ahí va Bueno, ahí no que te ahogas No sé si queda a mí el remo Mientras lo voy haciendo ¿Vale? Sí, todo Es que yo estoy malito Como estaréis viendo Escuchando por mi voz Y bueno Adelante, Timonel Vale Tu balsa es tu hogar Tu anzuelo Tu mejora, mi hijo Si tu balsa es el lompe Estás jodido Nada Corre Vuela Eso no lo pone, pero Hombre, yo me imagino Digo, correr Vas a correr por aquí Si pones el anzuelo Puedes hacer otro Está claro Si solo ves un océano Infinito Durante un tiempo Es que eres un cono ¿Eso pone? No hay nada que Sí, sí No hay nada que no puedas hacer Si tienes los suministros adecuados Sigue cualquier frecuencia De radio Si siguen emitiendo Es porque está en la superficie Eso es lo que tenemos que hacer Vale Es lo esencial Si, digamos Tengo otros antes que tú Y otros vendrán después de ti Asegúrate de silenciar tu camino ¿What? Eso no entiendo Hemos roto el remo Y no vamos en esa dirección Oh my god Espera, hago otro Sí, hazlo, hazlo Vale, queda bastante cosilla A ver si puedes Vale, pues Lo he dicho Podemos seguir unas comunicaciones Unas radios ¿En qué sentido? Como vemos por aquí Lo tenemos aquí El mundo ha desaparecido Pero todavía se conservan sus historias Consigue tantas como puedas ¿Por qué? Porque obviamente hay historias de la gente De aventureros Que han ido viniendo Y todo eso O que se han quedado en el camino Como esas balsas que hemos estado luteando nosotros Interesantes Podemos construir una radio ¿Vale? En esa radio podremos Bueno, podremos ¿Qué podemos hacer? Bueno, sí Pues podremos Investigar Podemos ir a por Digamos A por más receptores O a por más gente que haya Este pidiendo auxilio O que la pidiese en algún momento ¿Vamos bien? ¿O eres capaz? Sí, sí Solo que hace Hay corriente Sí, hay bastante corriente Vale, quitamos piedra De todas maneras Una Con una ya Ya enclamos Sí Pasa que no vamos a llegar Vamos exactamente al mismo nivel Sí, sí No, sí que llegamos Sí que llegamos Sí, vale Por si acaso me tiro, ¿vale? Para pesar menos o lo que sea No sé si eso funciona Vale, el tiburón está de las mías Venga, llego, llego ¡Adelante, marineros! De aguasalada ¿Y tienes que pillar una piedra antes de nada? Sí, a ver si puedo Así llego A ver si hay algo aquí, ¿vale? Esas son flores Nada Debo en todo leche, ¿eh? Eh, sí que hay Sí, hay cofrecito Y hay tornillos y recetas Pero piedra ninguna Vale, el árbol no podemos talarlo A no ser que tengamos A no ser que tengamos Un hacha de piedra, vaya Para poder talar y eso Pero nada, no tenemos Vale Y a piedra, pero piedra Que me queda nada de... Para que se rompa, ¿no? Sí Pues estoy intentando Coger piedra, pero nada, ¿eh? ¿Está contigo el tiburón? Sí, ¿no? Sí Sí, sí, sí Vale, estoy pillando arena Que algo es algo, por lo menos Vale, piedra, piedra, piedra Piedra Vale, una Joder Una piedra Vale, aquí hay bastante piedra Vale, vale Con uno, con uno, con uno Llega Hay 20 y unos Sí, voy a coger No más para si acaso Vale, voy Un poco de revir de mar, chaval Y ya te llevo a... Ya A Cancún Voy para allá Voy para allá Vale, la arena para... En este caso lo que habéis visto Es para hacer cristal, ¿vale? Y para hacer tema de horno Y todo eso Vale, creo que estabas por aquí Creo que sí Vale, ahí estoy Estoy Voy ¡Ueva! Veo el tiburón, veo el tiburón A ver si puedo saltar por encima En plan recortador Vale, no me ha pegado Porque le he pegado una buena tocada Vale, vale Serio, suelto Vale, esto, esto Toma Te lo pongo aquí, ¿vale? No, te la tiro Toma, toma Tienes ahí piedra Hostia, espos Se ha comido esto, ¿no? Sí, sí Madre mía, tú No lo puedes hacer solo Cuerda, cuerda ¿Tienes? Vale, te lo pongo aquí De otra manera, Ernesto Vale, he puesto aquí cositas, ¿vale? Y eso Te has faltado dos de cuerda No, nos alejamos Vale, pues Pilla aquí Puedes hacer uno, me parece De hoja Esto Me lo bebo A tope Esto Me lo como Qué rico, papu Vamos a poner más comidita, ¿no? Sí Nada, no me llegué, tío Por uno de cuerda Nada, nos alejábamos, tío De igual, de igual No pasa nada Y tenemos ahí en busca De cositas Vale Esta está haciéndose Ahora hay agua En verdad Es que, claro Para hacer el grande El desalinizador grande Necesitamos muchas más cosas, ¿verdad? Y para esto Investigarlo también Un detalle curioso Grabando Hostia Ay, qué tonto Perdón, perdón Esto lo cortas, ¿eh? Sí, mis cojones Bueno, quédate por cómo Quédate por cómo Nada Nada Ese es el niño Jesús Que ha venido a visitarnos Y atacando el huevo El niño Jesús Aquí a vencernos Vale, de todas maneras Al tiburón le queda Ya poca vida, ¿eh? Yo creo que si lo matamos Sí, sí, un suspeito ¿Y esto por qué está apagado, tío? Échale agua, échale ¡Chale madera, bro! ¡Chale madera! No, no, tiene madera Ya se hizo ¿Qué coño se va a hacer? Esto está más fraco que amo Vale, me estoy muriendo de hambre Claro, sí, normal Según tú se está haciendo, pero ¡Papi! Ah, qué abro Una cebolla Tengo una cebolla Vale, vale, vale Aprovecho, aprovecho, caramelo ¡Hostia, se me ha pegado! Se dejo, perra Vale, eso le queda poquito A ver si puedes conseguir semillitas, ¿vale? Si conseguimos semillas Tengo una de sandía, creo No, de piña Vale, el pescayo es de listo Esmito Pero como Come, come Ahora pongo lleno Ah, se hace el cebolla No sabía Yo me la comía curuda Tal cual What the fuck ¡Uuuh! ¡Papaco! Hay fuego amigo, ¿vale? Quería tirar a expo Pero no, no, pero la verdad No me han salido las fuerzas Para mí Vale, ese evitar hay que cogerlo Vale, vamos a intentar Toma, madre mía Qué punta tía, tú Vamos a intentar que juego al Al rainbow No pasa nada, ¿eh? No pasa nada Mira, cabrón ¿Cómo corre cuando me tiro por ahí? ¿Puede ser otra línea aquí, tío? Sí, sí, sí Más grande Pero podemos poner Salabres, creo que son Nunca sé cómo se llaman Bueno, eso son Hay que aprenderlos, creo Ah, sí, hay que aprenderlos Vale, pues vamos a hacer una mesa de mitigación Que se hace bastante fácil, en verdad ¿Puedes hacerme el martillo? ¿Tienes cuerda? Ah, sí, sí Tengo, tengo, no te preocupes Tengo, tengo Vale, me hago el martillo Lo bueno de este juego es que Muchos objetos se pueden quitar Y volver a poner Eso me mola, tío Sí, la verdad es que sí Y además Que no se destruya, ¿sabes? Vale, mira, es que yo nunca he hecho el tema Hostia, hay un montón de cosas para hacer, tú Estamos con el tema de construcciones Y es que siempre se ha hecho Esmo el tema de las construcciones Como veis, hostia, qué guapo Vale La verdad, no sé por qué me lo he hecho La verdad, pero Tenía ganas Vale, vamos a intentar Vamos a hacer una cosa más Me ha quedado para el siguiente capítulo Lo que vayamos a hacer ahora De momento voy a estornudar Porque me estoy muriendo debo para estornudar Pero nada Primero despediremos En fin, gente Si queréis que sigamos con esto Tenemos que avanzar un montón Tenemos que hacer la mesa de investigación La cama que vamos a hacer La... Uf, no sé si podremos Porque necesitamos un clavo Pero bueno La haremos El siguiente capítulo Si os gusta la serie Lo he dicho Un placer Un buen esterecer Vamos al siguiente capítulo Adiós 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 Adiós